Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con una delegación que nos visitó de Melgar. Llegamos a algunos acuerdos. Lamento que el responsable que lideró esta delegación no se haya expresado y comunicado con la propiedad del caso. El acuerdo que llegamos nosotros la semana pasada, sujeto por supuesto a ser ratificado en Consejo Universitario, fue que nos haga llegar en Melgar una solicitud incorporando para suscribir una adenda al convenio y que esto permita por lo menos jugar la parte de su presentación que tienen y la Copa Libertadores. Nos ha llegado ya la adenda, lo hemos visto también a nivel de Consejo Universitario. Se plantea allí ampliar el convenio por tres meses, a partir del 31 de enero, lo cual se va a dar porque es parte del acuerdo, el Consejo Universitario lo ha aprobado y de hecho que en ese plazo nosotros tenemos que revisar todo lo que es el manejo, porque por ejemplo si ustedes ven en relación a lo que implica los ingresos, lo tengo, esto es lo que hemos pasado a los señores decanos, ustedes lo pueden ver, ¿cuánto tenemos de ingreso correspondiente al 6%? Anual 336.754.80, que es el dinero que ha pagado en Melgar por concepto de lo que implica el 6%. A eso hay que sumarle la publicidad, hay que sumar el comercio ambulatorio que se da también dentro del mercado y fuera del recinto también hay algunas situaciones de ello, lo que es en el estadio. Entonces esto suma un promedio de ingresos por 600.000 soles por el año, todo concepto. Pero nosotros como universidad, solo para el caso de atender el funcionamiento del Melgar, incurrimos en un costo de 400.000 soles, es decir, un promedio cerca de los 200.000 soles de utilidad neta estaría quedando para la universidad. ¿Qué sucede? Nosotros como universidad necesitamos en este estadio invertir, por ejemplo, en la pista atlética. Necesitamos invertir en la mejora de los camerinos, en la mejora de las alas VIP, la manga de lo que sale, tema de seguridad, las cámaras. Entonces imagínense, con 200.000 soles promedio al año de utilidad es complicado. La inversión, por ejemplo, que vamos a hacer, porque ya la decisión lo ha adoptado el consejo universitario, es la compra de la pista atlética para su implementación. ¿Cuánto cuesta esto? Cerca de 4 millones de soles. Entonces, con este trabajo que venimos haciendo con Melgar, solamente vamos a tener un ingreso de 200.000 al año, quiere decir, para tener un millón tengo que esperar 5 años. Para recuperar el principal, solo para la pista atlética, tendríamos que esperar 20 años, situación que no se puede dar. Ese es un tema, en cuanto a lo que vamos a ver. Pero también hay que dejar en claro de que a nosotros, como política de gestión universitaria, nos interesa apoyar el deporte. Y uno de ellos es el fútbol. Pero mira, el año pasado se llevaba a cabo el campeonato interescuelas, dentro de la universidad, son 47 escuelas profesionales. Se ha llevado a cabo el campeonato cachimbo. ¿Y dónde han ido a jugar fútbol nuestros alumnos? Han ido a jugar fútbol a Sachaca, a Cerro Colorado, al Colegio de Ingenieros, y situación que no puede dar. ¿Y el estado de Ho Chi Minh en esta operativa? A ver, eso es lo que quiero explicarles. El tema del Ho Chi Minh, eso como estadio, ya el Consejo Universitario tomó un acuerdo. Nosotros en la parte que está pegado a Venezuela, con Calle Universidad, vamos a construir un polideportivo que incorpore una capacidad mínima de 3.000 personas. Y seguido vamos a habilitar un conjunto de canchas deportivas, multiuso, multifuncional. Es decir, que va a ser el gran complejo deportivo de la universidad. Y el fútbol, sí o sí, se tiene que practicar en el estadio. Eso es entonces lo que le hemos dicho a nosotros al Melgar. Muy bien, por lo pronto, acordemos ampliar este convenio por 90 días, que terminaría en 30 de abril. Y vayamos conversando cómo ustedes mejoran también el tema. Uno, dando prioridad a lo que es la práctica del deporte en la universidad. Porque sí, Consejo Universitario, por ejemplo, ahora ha dicho, prioridad de uno lo tiene la comunidad universitaria. Es decir, los alumnos para que practiquen el deporte. Estamos hablando de una utilidad de 200.000 soles al año. Porque hemos dicho que tenemos nosotros. Entonces, para recuperar eso, con esta forma de trabajar con Melgar, necesitaríamos nosotros 20 años para recuperar el capital principal. Si no se hace el convenio con Melgar, ¿no tendría ninguna pista atlética? No, 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 nosotros tenemos ingresos. Otra forma de gerenciar el estadio. ¿Le sería garantizada esa pista atlética? Definitivamente, esto, ya se tomó el acuerdo. Lo vamos sí o sí a implementar este año. ¿Por qué? Porque, mira, es penoso decirlo, pero hay que decirlo. La Universidad Nacional de San Agustín hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, que no ha participado en los Juegos Universitarios Mundiales. Y entonces tenemos que ir. Pero para ir allá no vamos a ir solo a participar, sino tenemos que ir a competir para traer resultados. Y vamos nosotros, como universidad, a contratar expertos y captar los mejores atletas de equipo para entrenarlos y que sean nuestros referentes. Señor rector, si no equivocarme, la UNSA no tiene mucho interés en el deporte últimamente. Los Juegos Universitarios se han descuidado bastante y ahora le quiere dar un impulso teniendo en cuenta este convenio con Melgar. Yo no puedo responder por lo que sucedió antes del 2016. Respondo a partir del 2016 y la política deportiva que tenemos. Ahora, ¿cuál es la propuesta que ha hecho en esta primera reunión el Consejo Universitario? Ustedes dicen que el 6% ya no lo quiere entender. ¿Cuál es la propuesta? No, 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 yo nunca he dicho eso. No, 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 ¿cuál es la propuesta que van a hacer en estos tres meses? Consejo Universitario, no, la propuesta del Consejo Universitario es simplemente decirle a los señores de Melgar qué mejoras ellos proponen. Por ejemplo, nos interesa a nosotros que nos digan, ya, vamos con tal empresa privada, porque recordemos que la administración de Melgar es privada. La administración de Melgar es una empresa con fines de lucro, distinto a lo que viene a ser la universidad. Entonces, a ellos en su gestión también pues tienen que ver su costo-beneficio y tienen que saber administrar lo que corresponde a los costos y a los gastos. En esa medida, ¿qué le hemos dicho? Muy bien, ¿por qué ustedes no consiguen una empresa que quiera donarnos, por ejemplo, por ejemplo, el tema de las cámaras? ¿Por qué no consiguen una empresa que nos quiera donar, por ejemplo, las mangas en cuanto a la salida que tenemos? Entonces, nosotros como universidad, como Consejo Universitario, aceptamos la donación y emitimos el certificado correspondiente. No se trata de porcentaje, no se trata de ver cómo el Melgar se beneficia, pero también cómo la universidad por lo menos completa la construcción o el equipamiento que le falta en la infraestructura. Pero de ninguna manera, solamente es un tema de dinero. Acá, como decíamos, es una política de desarrollo universitario y queremos, en segundo lugar, que también la población de Arequipa tenga acceso a eso. No es posible, por ejemplo, que las finales que realizan los campeonatos de los colegios, ¿por qué no pueden hacerlo en el estadio de la UNSA? Porque el coronel alquiler, si no me equivoco, señor rector. Hablamos, pues, de la política, reitero, hablamos de la política de 2016 a la fecha. De eso doy cuenta yo y de eso... Entonces, ¿se podría decir que ese 2016, el dinero que ha sacado la UNSA de ese convenio en Comergar, lo va a revertir a los estudiantes? ¿Lo va a estar revertiendo ahora? ¿Hay un proyecto presa? Estamos hablando de una liquidación, le digo, anual, que en promedio llega a 200 mil soles de la utilidad. Eso se va a revertir. Si ustedes vayan a ver ahí, el mantenimiento del estadio, vamos a cambiar las butacas y vamos a implementar la pista atlética. Sí o sí se va a dar eso. ¿Y a partir de cuándo? Ah, bueno, es un tema que... El primero de febrero ya comenzamos con Danovio. No, pues, espérese. Acá, cuando hablamos nosotros de esto, la universidad no es una entidad privada que probablemente se toma decisiones y se ejecuta. En la universidad hay que cumplir los procedimientos logísticos. Hay que cumplir los procesos de lo que significa inversión pública. Entonces, eso toma su tiempo. No es una situación que hoy tomamos. Lo que sí vamos a cambiar inmediatamente son las butacas, por ejemplo, ya se dispuso que se cambien. Porque ustedes van a ver, tanto las oficiales, rectorales, un palco, está un caos. El acuerdo que ha tenido el Consejo Universitario el día de hoy es aceptar la solicitud del MEGAR para ampliar el convenio por tres meses. Y en esos tres meses iremos conversando con el tema. ¿Y la mejora económica también en los ingresos? Mira, lo que le decía, la mejora económica de la solicitud no es preocupante en el tema del 6%. Porque ustedes han visto en todo el año cuánto ha ingresado. 336 mil solos. Todo el año. ¿Usted qué? No es el porcentaje. Es como, 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 como MEGAR y como universidad llegamos nosotros a desarrollar en la mejora de este estadio. Porque este estadio hay que tener en cuenta, si bien es cierto, es de la universidad, pero la universidad es una universidad pública. Y los que pasamos por la gestión estamos llamados y obligados a hacer uso adecuado de los recursos y en forma eficiente. Y que estén al servicio de los fines y los integrantes de los que lo componen. Entonces, en este momento, FBS de MEGAR sigue estando en la UNSEC, en Colombia los tres meses. Eso es lo que hemos siempre acordado desde un comienzo. No, recién están acordando, maestro. Antes no había eso. Se quedó, si no, por eso les reitero, hubo una mala información y ahí hay que llamarles, pues, a los amigos del MEGAR cuando leen a alguien para conversar, que hablen con objetividad. Nosotros hemos dicho, presenten su requerimiento, porque van ustedes el día primero que tenían su presentación, el tres creo que tenían otro partido o algo así, y Copa Libertadores. Mientras tanto, ampliemos una venda y trabajemos sobre eso. Eso es lo que hemos convenido, y el día de hoy, MEGAR, lamentablemente, no lo trajo el viernes, pero hemos tratado de pedir al Consejo Universitario que se incorpore como parte de la adenda. Se ha acordado ampliar hasta el 30 de abril este convenio, mientras vayamos conversando. Para finalizar, un mensaje a los hinchas, que entiendo que hoy día han hecho un plantón, no ha habido buena cantidad, pero sí se siente el malestar de los hinchas rojinegros a la posición de la UNSA. ¿Les puede decir algo a ellos, para tranquilizarlos, por favor? Que nosotros somos también parte de lo que es estos triunfos de MEGAR. Y entiendo que los hinchas también, pero ahí hay una situación muy importante, que nosotros tenemos que gestionar el uso correcto de la infraestructura. Por lo tanto, a la hinchada le decimos, no hay ningún problema, se juega la Copa Libertadores, se inicia el campeonato que tiene el MELGAR, va a hacer todas las presentaciones, en las mismas condiciones que se han tenido el año pasado. Y esperamos que antes de fin de mes, pues esto del MELGAR haga llegar la propuesta coherente para poder hacer uso del estadio de la UNSA. Pero está siempre el estadio de la UNSA a disposición de los deportistas de Arequipa y de los que necesiten utilizarlo como debe ser. Doctor, directamente, ¿con quién se está tratando este tema los señores del MELGAR? Bueno, nosotros hemos quedado en el Consejo Universitario, que solo este tema lo vamos a tratar con el señor representante legal, acreditado del MELGAR. ¿Sorizado el doctor Suárez? Asumo que sí. ¿Con él vamos a tratar? Sí, porque ya la comisión que fue a conversar anteriormente dio una información que no era la correcta. Porque la información correcta es el acuerdo que le estoy comunicando, que ha tomado el Consejo Universitario, en base a esa conversación. Pero lamentablemente se adelantaron en dar otro tipo de información que no corresponde.